Bueno hermanos vamos a Romanos 12 de nuevo Wow estoy cansado Si he hablado como 10 horas hoy día Hermanos es un privilegio, un gozo estar aquí con ustedes De verdad me gusta predicar en inglés por lo menos Me gusta predicar pero más me gusta hacer lo que he hecho hoy día Estar con un grupo de personas, 10, 15 personas Simplemente hablando acerca de las cosas del Señor Y wow Yo vine a edificar al cuerpo de Cristo Pero hoy día los hermanos me han edificado Me han ayudado bastante Es un gozo muy grande para mi Cada vez que veo jóvenes Que de verdad quieren servir al Señor Y wow que privilegio Sabe que Es tan difícil predicar en español, en inglés, cualquier idioma El predicador sabe que su sermón va a ser un fracaso Porque él tiene la tarea de comunicar Quien es Dios Como es el amor de Dios La santidad de Dios Es imposible Es imposible Yo veo jóvenes Algunos de ustedes Algunos de ustedes conocen a Cristo Algunos de ustedes probablemente no conocen a Cristo Algunos de ustedes saben que no conocen a Cristo Algunos de ustedes probablemente están engañados Tienen un poquito de la religión cristiana evangélica Pero no tienen a Cristo Hoy día voy a enseñar No Romanos 12 Pero Tengo una pregunta antes Cristo Ha cambiado su vida Ha cambiado tu vida Está cambiando tu vida Porque la evidencia De la justificación Es la santificación La evidencia de que Cristo De verdad te ha salvado Es que ahora Él está Librándote también Del poder del pecado Transformándote Conformándote a su imagen La salvación es una cosa Muy Poderosa El Dios que nos rescata De la condenación Del pecado También tiene El poder De rescatarnos Del poder Del pecado Es muy posible que Esta noche voy a cambiar Algunas cosas Y enseñar sobre Cómo uno puede saber Que es creyente En este mundo evangélico En el día de hoy Tenemos un evangelio Muy superficial Muy superficial Yo sé Porque este mensaje Superficial Proviene de los Estados Unidos Nos acercamos A una persona Y preguntamos Oye Amigo ¿Sabes que eres pecador? Y si la persona dice Sí Pues Todos son pecadores Entonces vamos A la próxima pregunta ¿Quieres ir al cielo? Sí ¿Quién no? Todos quieren ir al cielo Me gustaría ir al cielo Entonces nosotros decimos Ah, el Señor está obrando La próxima pregunta Entonces quieres repetir Conmigo esta oración Para recibir a Cristo En tu corazón Bueno, ¿qué más? No solamente tienes que orar Y pedir a Cristo Que entre en tu corazón ¿Cuánto tiempo dura? Ah, solamente cinco minutos Ah, entonces sí Y después la persona Repite una oración Y nosotros decimos Ahora Eres salvo Es una mentira Es una mentira Una persona no se salva Por medio de repetir Una oración Una persona se salva Por medio de arrepentirse De su pecado Y creer en el Evangelio Y la evidencia De la salvación No es solamente Que una vez en tu vida Tomaste una decisión La evidencia De la salvación Es que el Dios Que te salvó Sigue obrando En tu vida Transformándote A la imagen de Cristo Hablando del Evangelio Muy rápido Una persona Tú preguntas a una persona Señor ¿Sabes que eres ¿Sabes que eres pecador? Si él dice sí No significa nada El diablo sabe Que es pecador Es el mejor pecador que hay Pero no es salvo La pregunta no es Señor ¿Sabes que eres pecador? La pregunta es Señor Te he predicado el Evangelio Ahora Habiendo escuchado el Evangelio Dios ha obrado en tu vida El pecado que antes Amabas ahora ¿Odias? ¿Tu corazón ha cambiado? ¿Hay arrepentimiento? ¿Puedes ver Cuán feo es el pecado? ¿O sigues igual? Y preguntar a una persona Mira ¿Quieres ir al cielo? Todos quieren ir al cielo No es la pregunta La pregunta es Señor Después de haber Escuchado el Evangelio ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres tener una relación Personal con Dios? En ningún sitio En las Escrituras Encontramos los apóstoles En el libro de Hechos O en las epístolas O Jesucristo En ningún sitio Dicen lo siguiente Después de predicar el Evangelio Ellos no dicen Ok, ahora Inclinen la cabeza Los que quieren recibir a Cristo Levanten la mano Los que han levantado la mano Pasan adelante Los que pasan adelante Repiten esta oración Y ahora todos ustedes Son salvos No El llamado Del Evangelio Es Que el hombre debe Arrepentirse De su pecado Y creer En el Evangelio Y el que cree Es salvo Y la evidencia De la salvación Es una vida Que lleva Fruto Quizás esta noche Vamos a hablar De este tema Tan importante Pero ahora vamos A Romanos 12 En versículo 1 Así que hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo Agradable A Dios Que es vuestro Culto racional Muy rápido Vamos a ver Resumir algunas cosas En el primer versículo Primeramente Que el Señor Nos está llamando Que nos presentemos A Él Como un sacrificio vivo Jesús Varias veces En los Evangelios Nosotros podemos Escuchar Después de sus prédicas Él llama a las personas Diciendo Que ustedes Tienen que venir Y morir Ustedes tienen que venir Y llevar su cruz Tienes que negarse A sí mismo Y tienes que seguirme Como el Señor Con señorío Absoluto ¿Has escuchado Este llamado? ¿Estás siguiendo Al Señor Como tu Señor? Un Señor Absoluto Un amo Absoluto ¿Estás siguiendo Al Señor? Si tú dices Sí Entonces Mi próxima pregunta Es Entonces ¿Estás estudiando Su palabra Para saber Cuáles son Sus mandamientos? Porque si no tienes Conocimiento De sus mandamientos No puedes Seguirle Como el Señor Entonces Tenemos una necesidad Como creyentes De tomar una decisión Una vez Para siempre De entregarnos A Cristo Pero después De entregarnos A Cristo Como sus siervos Sus esclavos Nosotros tenemos Que empezar A renovar La mente Con la palabra De Dios Tenemos que tener Una relación Íntima Con Dios A través De su palabra Porque si no tenemos El conocimiento De Dios No podemos saber Cuando estamos Viviendo en obediencia O cuando estamos Viviendo como El mundo Él dice aquí Que debemos Entregarnos a Él Pero también Nos da un motivo Algo que nos Empuja Para que nos Entreguemos A Cristo ¿Cuál es? Mira en versículo Uno Dos palabras Así que Hermanos En este texto Él está diciendo Que debemos Presentarnos A Dios Como sacrificio Vivo Pero Él nos Da el motivo ¿Por qué debemos Hacerlo? Dice Así que hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Entonces Pablo está Haciendo algo Muy especial Aquí En la estructura Griega Que hace también En el libro De Efesios Capítulo 4 En el libro De Efesios Capítulo 4 Los primeros Tres capítulos Pablo habla De todo lo que Dios ha hecho Por nosotros En la persona De Cristo Todo lo que Somos ahora En Cristo Los primeros Tres capítulos Pero cuando llega A capítulo 4 Él dice Básicamente Por eso hermanos Ustedes deben Vivir de esta forma Basado en lo que Dios ha hecho Por nosotros En Cristo Nosotros Debemos vivir De una manera Diferente Una vida Nueva Él está haciendo Lo mismo En el libro De romanos Los primeros Once capítulos Del libro De romanos Pablo Pablo está Mostrándonos Cuáles son Las misericordias De Dios La misericordia De Dios Revelada a través De la persona De Jesucristo Puesto que Dios ha hecho Tanto Para ti En Cristo Ahora tú debes Responder Por medio De vivir Como un sacrificio Vivo Ahora En Estados Unidos Siempre Hay conferencias De jóvenes Donde Los jóvenes Vienen Y tienen buena Música Y predicadores Y todo lo demás Y los jóvenes Salen Pero animados ¿No? Y dura como Dos días Una semana Y de ahí Nada ¿Sabe por qué? Porque La vida cristiana Es algo espiritual No es algo Que puedes lograr En la carne Buena música Compañerismo Diversión Un montón de cosas No pueden Promover La santificación En tu vida ¿Sabe lo que Tú necesitas? Joven ¿Sabes lo que Tú necesitas? Un curso En teología Es lo que Necesitas De verdad En el día De hoy ¿Cuántos de ustedes Han leído Un libro entero De la teología Sistemática Jóvenes? Uno Dos Tres Bien ¿Cuántos de ustedes Han estudiado Los atributos De Dios Más que Seis meses Quizás Un año Dos años ¿Cuántos de ustedes Han estudiado Profundamente Lo que sucedió En la cruz Cuando El padre Quebrantó A su propio hijo Bajo su ira Para satisfacer Su justicia Lo que estoy Enseñando Lo siguiente La motivación En la vida Cristiana Proviene De nuestro Conocimiento De quien Es Dios Quien es Cristo Quien es el Espíritu Santo Que ha hecho Por nosotros Más Que conozco A Dios Más Que este Conocimiento Me Me motiva A servirle Como sacrificio Vivo Más Que entiendo Acerca de la cruz Del Carvario Más Que quiero Entregar Mi vida Totalmente A Cristo Su necesidad Más grande Es conocer Todo lo que Dios ha hecho Por ti En la persona De Cristo Es la motivación Mira A veces Los predicadores Nos dicen Cosas Que debemos Hacer Pero rara vez Nos enseña Como hacerlo Por ejemplo Una vez Cuando yo era joven Yo estaba Escuchando Un predicador Y él estaba Predicando Una hora y media Diciendo Ustedes tienen Que caminar En el Espíritu Tienen que Caminar En el Espíritu Tienen que Caminar En el Espíritu Y luego Después de la Predica Me acerque Y le pregunté Señor Estoy de acuerdo Pero no se Como Caminar En el Espíritu No se Lo que significa Se enojo Conmigo Y bajó Del plataforma Él estaba Diciéndome Que debo Hacer algo Pero no estaba Contándome Cómo hacerlo A veces Los hombres O los predicadores Nos dicen Que debemos Amar Más A Dios ¿Quiénes aquí Deben amar Dios más? Deben crecer En su amor ¿Pero cómo Puedes hacerlo? ¿Cómo Puedes Crecer En tu amor Para Dios? ¿Cómo? Bueno Yo soy casado Ahora Diez y seis años Y amo A mi esposa Más Ahora Que cuando Nos casamos Mucho más ¿Por qué? Porque yo La conozco Más Sus atributos Su manera De ser Más Que conozco De ella Más Que la Amo De la misma Forma Más Más Que conoces A Dios Su persona Como es Más Que lo vas A amar Y lo vas A temer También Lo que falta En el día De hoy La buena Teología Y personas Estudiando ¿Quién Es Dios? ¿Qué ha Hecho Dios Por mí? Este conocimiento Funciona Como una Motivación Para empujarte Y nadie Más Tiene que Empujarte Porque por Medio del Conocimiento De la Grandeza De Dios Tú vives Como un Sacrificio Vivo Ahora Él dice Que debemos Vivir Como un Sacrificio Vivo Y dice Y dice Que es Vuestro Culto Racional Esta palabra Racional En griego Se traduce De dos Formas Puede Referirse A la palabra Racional O la palabra Espiritual Tú quieres Adorar Al Señor Tú quieres Ser una Persona Espiritual Y ofrecerle Un sacrificio Espiritual Es por medio De entregar Tu vida A Él Como un Sacrificio Vivo Y fíjate Aquí dice Que debemos Entregar Nuestro Cuerpo Como enseñé Esta mañana Creo Él usa Esta palabra Con un Propósito Muy específico Que es Hay personas En el día de hoy Que hablan De su amor Para Cristo No Yo amo a Cristo Tengo Cristo En mi corazón Pero la Biblia Enseña Que si De verdad Cristo Está dentro De tu corazón Y si Tú amas A Cristo Con todo Tu corazón Va a cambiar Tu manera De vivir Tu manera De usar El cuerpo Si amas A Cristo Con todo Tu corazón Entonces Cristo Va a ser El Señor De tus ojos Él va a ser El Señor De tu mente Él va a ser El Señor De tu labio De tus labios Él va a ser El Señor De lo que haces Tus obras Tu fruto Nadie aquí Hoy día Debe decir Yo amo a Cristo Con todo mi corazón A menos que Se refleje En su manera De vivir Dios no quiere Tu corazón Él quiere Tu corazón Tu mente Tu cerebro Tus manos Tus pies Tus ojos Todo Todo Sometido Todo sometido A su voluntad Y la persona Que se somete más A la voluntad De Dios Es la persona Más feliz En el mundo Nuestro deseo No debe ser Simplemente Ejercer Nuestro libre Albedrío Nuestro deseo Nuestra meta Debe ser Someternos A la voluntad De Dios Porque En someternos A Él Vamos a encontrar Gozo Alegría Y vida Ahora Él dice aquí Que es Vuestro culto Racional Es la única Cosa Razonable Que puedes Hacer Con tu vida Si tú Dices Con la boca Que Cristo Que Jesús Es el Señor Entonces La única Respuesta Racional Es entregarte Totalmente A Él Mira la contradicción Que existe En la iglesia Cristo Es el Señor Pero no nos Sometemos A su voluntad Cristo Es mi vida Pero tenemos Otros ídolos En nuestra vida ¿Ves la contradicción? Cristo Es todo Para mí Pero no tengo Tiempo Para servirle Cristo Es todo Para mí Pero la dirección De la vida De la persona Que dice esto Es una dirección Claramente Él está buscando Las cosas De este mundo Si Cristo Es tu Señor Entonces Él tiene que Poseer Todo lo que eres Y controlar Todo lo que eres Si no No estás funcionando Como un ser Racional Ahora Versículo 2 Dice No os conformes A este siglo Sino transformaos Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cual sea la buena Voluntad de Dios Agradable Y perfecta No os conformes En Perú En Perú Nosotros En la sierra Hacemos Casas De adobe Y todos Los ladrillos Tienen el mismo Tamaño ¿Por qué? Porque todos Los ladrillos Salen del Mismo molde Literalmente Es lo que Pablo Está diciendo Aquí No debe Ser hecho Del mismo Molde Que el mundo Hace No debe Ser Como El mundo En nada En el día De hoy En el mundo Evangélico Es algo Interesante Todos Están diciendo Ahora que Debemos ser Como el mundo Para ministrar Al mundo Es absolutamente Una contradicción De lo que Dicen las escrituras Mira ¿Qué debemos Hacer? A propósito ¿Debemos Tratar de ser Diferentes Que los que Están en el mundo? No Pero lo que Debemos hacer Es estudiar Las escrituras Para que las Escrituras Determinen Cómo Vivamos En este Mundo Como dije Esta mañana En las escrituras Encontramos Lo que Dios Ama También Encontramos Lo que Dios Aborrece Y nosotros Tenemos Si vamos A someternos A su Voluntad Tenemos Que estudiar Lo que Dios Aborrece Y tenemos Que rechazarlo Y tenemos Que buscar En las escrituras Lo que Dios Ama Y nosotros Tenemos Que dedicarnos A estas Cosas Que Dios Ama Es lo que Haces Es lo que Haces Cada día Estudiando La palabra De Dios Para ver Cuál es La voluntad De Dios O en Una Situación Específica Señor Cómo Debo Responder Jóvenes Es tan Importante Las relaciones Que tienes Están De acuerdo Con la Palabra De Dios Las cosas Que escuchas La música Está de acuerdo Con la Palabra De Dios Las cosas Que ves Con tus ojos La televisión Las películas Otras cosas Están De acuerdo Con la Palabra De Dios Tu manera De hablar Está de acuerdo Con la Palabra De Dios Y aún Tengo que decir Tu manera De vestirte Está de acuerdo Con lo que La Biblia Dice O lo que Hollywood Dice O Madrid Dice Estás Estás Imitando A alguien Mi Pregunta Es A quien Estás Imitando Al mundo O a Cristo Es una Pregunta Muy importante No debemos Conformarnos A este Siglo Yo recuerdo Cuando yo estaba Años atrás Como 120 Años atrás Cuando yo estaba Estudiando En la Universidad Yo tenía Un amigo Yo era Un creyente Nuevo Y yo tenía Un amigo Que me estaba Disipulando Mike Moore Y nosotros Dos teníamos Que tomar Una clase De psicología Y el hombre Yo te digo El profesor Era Pero el Anticristo Te digo El odiaba A Dios Cada Clase El estaba Diciendo Cosas En contra Del cristianismo Mi amigo Era Michael Moore Si pero No era El autor No Mi amigo No es Michael Moore Es Mike Moore Un amigo Mío Y el Tenía La clase La hora Antes Y cuando El estaba Saliendo De la clase Yo estaba Entrando En la clase Siempre Fue Difícil Porque Si uno Trataba De testificar A los profesores Se burlaba Todo Entonces Un día Mike sale De la clase Y está Riendose Gozo Alegría Yo le pregunté Oye Mike Que paso El me dijo Caramba Amo esa clase Amo ese profesor Y por qué Bueno Porque estoy Aprendiendo Como vivir Como vivir A través De sus enseñanzas Es increíble Yo estaba Un poco confundido Yo le dije Pero Mike Tú me estás Disipulando Tú me dijiste Que este hombre No Es Es terrible Y yo he visto Con mis propios ojos Las cosas que Él ha dicho En contra de la Biblia En contra de Cristo Él dijo Claro Claro Pero estoy aprendiendo Tanto Yo escucho Todo lo que Él me enseña Yo escribo Todo lo que Él me enseña Yo memorizo Todo lo que Él me enseña Y cuando Hago lo contrario Tengo la Biblia Hermanos Si la mayoría En el mundo Lo están haciendo Podemos Podemos estar Seguro Que no debemos Hacerlo Hay una corriente En este mundo Y tú tienes Que decidir Vas a ir Con la corriente O vas A ir En contra De la corriente Tú dices Pero Pablo Nosotros somos jóvenes Tú no entiendes Cuán difícil es Bueno Yo también Hace 100 años Yo era joven Yo sé Lo que es Pararte en medio De la universidad Y predicar el evangelio Mientras todos Los alumnos Se están Burlando de ti Yo sé Lo que es Tomar decisiones Muy fuertes Que te cuestan Pero es lo que Cristo demanda De ti Bienvenido Al cristianismo Auténtico Si vas a ser cristiano Si vas a llevar El título De un cristiano Entonces Tienes que tomar Decisiones Que te van A doler Y que te van A hacer daño Y vas Si vas a seguir En este mundo Tan corrupto Vas a sufrir Si el mundo No tiene Problema contigo Tampoco Satanás Tiene problema contigo Porque estás Caminando Con el mundo Pero nosotros La Biblia enseña Que no debemos Conformarnos A este siglo No debemos hacerlo ¿Qué debemos hacer? Debemos ser Transformados Dice Sino Transformados Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Ustedes necesitan Compañerismo Es verdad Necesitan estar En una iglesia Donde Ustedes pueden Tener amigos Cristianos Ustedes también Necesitan estar En una iglesia Donde Ustedes pueden Escuchar Sermones Bíblicos Es necesario Ustedes necesitan La predicación De la palabra De Dios Pero no es suficiente Ustedes Cada persona aquí Tiene que dedicarse A renovar Su mente Con la palabra De Dios Si tú vas A conferencia Tras conferencia Si tú tienes El mejor Pastor Del mundo No importa Si tú No tienes Un tiempo Devocional Si tú No estás Leyendo Las escrituras Los hombres Y las mujeres Que yo he conocido Los más Espirituales Tienen Solamente Dos cosas En comun Ellos Saturaron Sus vidas En la palabra De Dios Y segundo Eran hombres Y mujeres De oración Las dos cosas Que nadie Quiere hacer Que la carne No quiere Hacer Alguien me preguntó Otro día Me dijo Pablo Mira En España Es muy difícil Que tipo De estrategia Que Que debemos Hacer Para hacer Crecer La iglesia Que piensas Yo le dije Bueno hermano Vamos a ver Tenemos que estudiar Las escrituras Tenemos que Saturar Nuestra vida En las escrituras Escrituras Tenemos que Interceder Tenemos que Orar Tenemos que Servir Todos están Buscando Una clave Para hacer Crecer La iglesia Todos están Usando Métodos De los Estados Unidos Que son Métodos Carnales Que salen Del mundo De negocio Si nosotros Queremos Tener una Iglesia Fuerte En España La iglesia Se funde En El estudio De las escrituras Obediencia Oración Cada día Cada día Después de 27 años Todavía Cada día Mi tarea Principal No es Predicar No es Ministrar No es Hacer Crecer Una iglesia Mi ministerio Mi tarea Principal Es Reunirme Cada día Con Dios En su palabra En su palabra En la oración Una hora A veces Dos horas A veces Tres horas A veces Más Solamente Para conocerle Solamente Para crecer En mi relación Con Él Eso es lo que Necesitas Ahora estás Sentado ahí Piensa ¿Cuántos Minutos Cada semana Estás en la palabra De Dios Estudiando Leyendo Buscando al Señor ¿Cuántos minutos Estás orando? Las disciplinas Principales De la vida Cristiana Hemos rechazado Y por eso No crecemos Como debemos Crecer La Biblia Dice aquí Que No os conforméis A este siglo Sino Transformados Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento No se puede Divorciar La mente De la espiritualidad Nosotros Crecemos En conformidad A Cristo Mientras Crecemos También En el conocimiento De Cristo El Espíritu Santo Obrando Aplicando Lo que tenemos Acá Aplicándolo En nuestra vida Hermanos Un joven Un niño Va al colegio Donde va A recibir De sus maestros Enseñanzas Seculares Dios Dios no existe En el colegio Todo tiene que ver Con el humanismo Ahora El niño En Estados Unidos Trece años En el colegio Comenzando Con kindergarten Hasta El Grado Doce Trece años Después Después va a la universidad Cuatro años Más De una educación Formal En el pensamiento Secular Entonces Ahora Tiene más que Dieciséis Años Su mente Entrenado En ideología Sin Dios Pensamientos Seculares Ahora Mayormente Un niño Comienza a ver También el televisor En Estados Unidos Un niño Ve más o menos Cuando llega A la universidad Ha visto Más que Dieciséis Mil Horas De televisión Y en la televisión Que va a encontrar Humanismo Pensamientos Seculares Enseñanzas Totalmente Contrarias A las escrituras Y Si el joven Se convierte Cuando tiene Doce años Y estudia La Biblia Media hora Cada día Y la mayoría De los jóvenes Ni media hora Cada semana Logra tener Como quinientas Horas Hasta mil Horas En un estudio Informal De las escrituras No es un misterio Hermanos La razón Por la cual Luchamos tanto Dieciséis Mil Horas De televisión Dieciséis Años Instrucción Formal En el pensamiento Secular Menos que Quinientos Horas De instrucción Bíblica Si das A tus hijos A César Tendrás Hijos De César Si el mundo Es básicamente La madre De nuestros hijos Y nuestros jóvenes Y nuestros universitarios Al final Vamos a tener Hijos Del mundo ¿Cómo puedes Pelear En este mundo Tan corrupto Tan caído ¿Cómo puedes Caminar Como un creyente Cuando ni tienes Un poquito De conocimiento De Dios En ti Los puritanos Yo admiro No estoy de acuerdo Siempre Con los puritanos Pero admiro Los puritanos ¿Sabe Lo que ellos Intentaron hacer? Intentaron Someter Cada aspecto De su vida A las escrituras Ellos Tienen libros Miles y miles De páginas Con respecto A simplemente Los pensamientos ¿Qué dicen Las escrituras Con respecto A los pensamientos? ¿Qué dicen Las escrituras Con respecto A nuestra conversación? ¿Qué dicen Las escrituras Con respecto A lo que podemos Escuchar Lo que no debemos Escuchar Lo que podemos Ver Y lo que no Debemos ver ¿Cómo debemos Como cristianos Vestirnos? ¿En qué podemos Participar Como cristianos? En el día de hoy Bueno No voy a pedir Que levanten la mano Pero ¿Cuántos De ustedes Han hecho Un estudio De la boca? ¿Qué dice Dios Con respecto A mi boca? Es importante Porque Jesús Jesús dijo Por medio De las palabras Que hablamos Vamos a ser Juzgados En el día De juicio ¿Has hecho Un estudio Sobre Tu manera De hablar? Las películas Y la televisión Y todo lo demás Hay cosas Bien Pornográficas Ahí ¿No? ¿Has hecho Un estudio Con respecto A lo que Puedes ver Y no Puedes ver? ¿Te has sometido A las verdades Que has Aprendido? ¿Tú quieres Casarte? Gloria a Dios ¿Has estudiado? Pero estoy Hablando De bastante Sobre El matrimonio Padres Vienen a mi Diciendo Pero mis hijos Están No Extraviándose No caminan Bien Bueno ¿Has hecho Un estudio De lo que Significa Ser padre? ¿Estás Sometiéndote A la palabra De Dios Los mandamientos Con respecto A como Criar A los niños? Mi pueblo Se destruye Por falta De conocimiento Hermanos Hermanos Mira Mira No estoy Hablando Muy Elocuente Pero no es Lo que Ustedes Necesitan Hay Verdades Muy Sencillas Muy Básicas Que no Estamos Cumpliendo No Estamos Cumpliendo De todo Lo que Haces ¿Cuánto De todo Lo que Haces Se conforma A la Palabra De Dios? Es una Buena Pregunta Mira Ustedes Son Evangélicos Y a veces Ustedes Miren A la Iglesia Católica Ustedes Dicen Bueno No Ellos No Siguen La Palabra De Dios ¿Cómo Pueden Ser Tan Ciegos Con Respecto A sus Ídolos Y María Y Todo Lo Demás Pero Quizás La Próxima Generación Va De Ser Lo Mismo Acer De Ustedes ¿Cómo Es Que No Confesaron A Cristo Como Señor Pero Ni No Tenían Conocimiento De De Su Voluntad Con Respecto A La Vida Cotidiana Simplemente Como Dicen Jueces Cada Uno Hacía Conforme A Lo Que No Conforme A Sus Pensamientos Y No Seguían La Palabra De Dios Ahora Algunas Cosas Prácticas Para Renovar Tu Mente Lo Primero Que Tienes Que Hacer Es Eliminar La Basura Vamos A Decir Que Yo Yo He 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 Una Torta Para Tu Cumpleaños Y Yo Digo Mira Es Una Torta Que He Preparado Con Los Mejores Ingredientes Y Todo Lo Demás Pero Hay Una Cosita Que Debo Decirte Y tu Estas Cortando La Torta Vas A Comer Ahora Yo Digo Una Cosa Más También Usé Un Poco De Desagüe No En vez De Leche Vas A Comerlo No Una Vez Has Escuchado Una Persona Diciendo Mira Es Una Buena Película Debes Ir A Verlo Solamente Hay Cuatro Escenas Donde Hay Desnudez Y Algo Pornográfico Pero Es Una Buena Película Solamente Usen El Nombre De Dios En Vano Tres Veces Hermanos Es Como Tener Una Torta Muy Muy Buena Con Un Poco De Desagüe Hermanos Si van A ser Santos Tienen Que Evitar Lo Que Contamina Mira Un Hombre Muy Famoso En Cristianismo Una Vez Me Mandó Un Folleto Cuando Yo Era Joven Un Hombre Que Se Lama Leonard Ravenhill De Inglaterra Y Yo Estaba Luchando Un Poco En Mi Vida Cristiana Tratando De Ver La Voluntad De Dios Para Mi Vida Y Él Me Mandó Un Folleto Y El Folleto Decía Otros Pueden Pero Tú No Puedes Y Básicamente El Folleto Decía Lo Siguiente Otros Pueden Hacer Un Montón De Cosas Como El Mundo Está Bien Pero Joven Si Tú Quieres Ser Usado Por El Señor Si Tú Quieres Ser Un Hombre De Dios Tú No Puedes Si De Verdad Tú Quieres Que El Señor Te Utilice Para Hacer Cosas Grandes Vas A Tener Que Eliminar Muchas Cosas De Tu Vida Y Tú Dices Fanaticismo Pero Vamos A ver Los Atletas Que Participen En Esta Olimpiada Mida Como Son ¿No? Un Niño De Seis Años El Entrenador Puede Ver Que Este Si Corre Bien Entonces De Seis Años A Veinticinco Años Solamente Para Correr En Una Carrera El Entrena El No Tiene Amigos Casi El No Sale Con Sus Amigos El No Puede Quedarse Fuera De La Casa Muy Tarde Porque Tiene Que Dormir Tiene Que Comer Bien Todo Su Vida Se Centra En Una Sola Carrera Para Ganar Una Cosa De Oro Que No Es De Oro Pero Tú Me Dices Que Soy Un Fanático Porque Estoy Diciendo Que Tienes Que Eliminar Cosas De Tu Vida Para Correr Hacia La Meta Una Meta Eterna Que Nunca Pasará Un Día En Europa En Inglaterra Un Maestro Del Violín Estaba Tocando Su Último Concierto Y Después De Tocar Un Anciano Después De Tocar Un Joven Se Le Acercó Y Le Dijo Maestro Yo Daría Mi Vida Para Tocar Como Tú Y Él Dijo Joven Yo He Dado Mi Vida Para Tocar Como Toco Personas A veces Me Dicen Pero Pablo Me Estás Viajando Por Todo El Mundo Y Ustedes Tienen Misiones En Diferentes Países Yo Quiero Que El Señor Me Use Así Yo Daría Mi Vida Para Ser Usado Así Joven He Dado Mi Vida Para Ser Usado Así Hay Una Lista Muy Larga De Lo Que Me Ha Costado Primeramente Si Vamos A Ser Santos Si Vamos A Tener Una Mente Limpiada Tenemos Que Eliminar Todo Lo Que Contamina La Mente No Voy A Ver Los Programas Que Quizás Tú Vas A Ver Yo No Voy A Ir A Los Sitios Donde Quizás Vas A Ir Porque Tengo Que Separarme Yo Tengo Relaciones Con Incrédulos Yo Tengo Amigos Incrédulos Yo Entro En El Mundo Para Testificar Para Hacer Cosas Pero Todo 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 Que Puedo Evitar Yo Evito En Los Estados Unidos Ahora Hablando Con Mi Esposa Hace Como Tres Años Atrás En Los Malls ¿Se llaman Malls? Centros Comerciales Pero Grandes 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 ¿No? El Tamaño De Texas Es muy Fácil Entrar Allí Porque Puedes Comprar Cualquier Cosa Y También Puedes No Esquiar Todo Es Increíble Lo que Puedes Hacer En Algunos De Estos Lugares Pero Yo Le dije A mi Esposa Mira Hace Tres Años Yo No Voy Yo No Voy A No Más A Menos Que Sea Para Testificar Porque Simplemente Los Letreros Que Tiene Casi Son Pornográficos En Las Tiendas No Necesito Preocuparme Por Esas No Voy A Ir Entonces No He Ido A Un Mall Años No Voy ¿Por Que? Porque No Voy A Permitir Que Esas Cosas Me Malogren No Llevo A Mis Hijos Tampoco ¿Por Que? Por Caos De Esas Cosas Televisor Tenemos Un Televisor Pero No Está Conectado Tenemos Un Televisor Con DVDs Que Podemos Controlar ¿Por Que? Tener Un Televisor Viendo El Cable Todos 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 Los Programas Que Hay Es Como Tener Un Tubo De Desagüe Entrando En Tu Casa 24 Hora Salía Y Luego Tú Te Quejas Porque Tus Niños Son Pervertidos Mira Lo Que Han Visto Mira Lo Que Han Visto Entonces Si Vamos A Renovar La Mente Primeramente Tenemos Que Eliminar Muchas Cosas De Nuestra Vida Que Nos Hacen Daño Y Luego Después De Hacer Lo Negativo Tenemos Que Hacer Lo Positivo Tenemos Que Renovar Nuestra Mente En La Palabra De Dios Lo Que Hago Personalmente Es Cada Día Leo Sistemáticamente La Escritura Empiezo En Génesis Hasta Apocalipsis Y De Nuevo De Nuevo De Nuevo Leo Diez Capítulos Cada Día Mi Lectura Es Es Práctica Porque Hay una Diferencia Entre Los Grandes Predicadores Del Pasado Y Los Ministros En El Día De Hoy Los Grandes Predicadores Ellos Tenían Un Conocimiento De Toda La Escritura Todos Los Libros Los Profetas Minores Mayores La Ley El Nuevo Testamento El Evangelio Las Epístolas Ellos Tenían Un Conocimiento Pleno De Todas Las Escrituras En El Día De Hoy Los Jóvenes Solamente Estudian El Nuevo Testamento O Libro De Romanos O Algo Así Tenemos Que Tener Una Práctica Leemos La Biblia De Génesis Apocalipsis Por Supuesto No Tienes Que Leer Diez Capítulos Cada Día Pero Empezando Quizás Dos Capítulos Tres Capítulos Cada Día Y Si Lees Tres Capítulos Y No Recuerdas Lo Que Has Leído Una Vez Te Ha Pasado Muchas Veces No Yo También Lo Que Tienes Que Entender Es Está Bien Debes Seguir Leyendo Seguir Leyendo Muchas 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 Personas Piensen Yo Tengo Un Sermón En Inglés Sobre Este Asunto Porque Es Muy Importante Muchas Personas Que No Leen La Biblia Mucho Ellos Ven A Los Que Leen La Biblia Mucho Y Piensen Bueno Ellos Pueden Hacerlo Porque Tienen Un Don Es Fácil Para Ellos No Es Una Mentira Es Muy Difícil Para Me Leer Diez Capítulos Cada Día Tengo Que Luchar A veces Con Toda Mi Fuerza No Tengo El Don De Orar Pero Yo Sé Que Sin La Oración No Voy A Tener Victoria En Mi Vida Entonces Tengo Que Luchar Lo Que Tienes Que Entender Joven Es Que No Es Fácil Para Nadie La Vida Cristiana Es Difícil Y Tienes Que Luchar Tienes Que Decidir Es Importante Mi Vida Depende De La Palabra De Dios Y De La Oración Mi Vida Depende De La Separación Entonces Voy A Entrar En Este Libro Voy A Encontrar Las Cosas En Mi Cultura Que No Le Gusta A Dios Y Voy A Evitar Los Eliminarlos De Mi Vida Y Voy A Encontrar Las Cosas Que Le Gustan A Dios Y Voy A Hacerlos Con Toda Mi Fuerza Porque Mi Vida Depende De Ellos Entonces Leyendo Las Escrituras Pero También Es Importante Memorizar Las Escrituras Ahora Con Mis Hijitos Nosotros Estamos Pasando Por Un Catecismo Que Los Bautistas De Antigüedad Usaban Siempre Y Ellos Tienen Que Contestar Usando Las Escrituras Mi Pequeño Es Bien Gracioso No Evan La Primera Pregunta ¿Quién Te Hizo? Dios Y Como Sabes Y Cita Un Versículo De Memoria Entrenando Su Mente Ahora Personalmente Estoy Memorizando El libro De Primera Timoteo Porque Vamos a Empezar Una Nueva Iglesia En Virginia Y De Verdad Ahí Es Una Pístola Pastoral Es Muy Importante Entonces Voy a Memorizarlo ¿Ves? O Si Tú Tienes Como Mi Esposa Es Una Española ¿Ya? Entonces Se Enoja Así Fácilmente O Quizás Es Porque Es Media Peruana No Sé Pero Se Enoja Muy Rápido Entonces Ella Siempre Está Memorizando Versículos ¿No? Como La ley No Mates A Tu Esposo Cosas Así Siempre Está Memorizando Escrituras Que Tienen Algo Que Ver Con Su Necesidad ¿Te das Cuenta? Mira La Biblia Dice Que Debemos Usar La Palabra De Dios En Nuestra Transformación Si No Usas La Palabra De Dios No Vas A Transformarte Mira Voy a Mostrarte El Ministerio De La Palabra De Dios Vamos A Segundo Timoteo Segundo Timoteo Capítulo 3 Versículo 15 Versículo 15 Y que Desde La Niñez Has Sabido Las Sagradas Escrituras Las Cuales Te Pueden Hacer Sabio Para La Salvación Por La Fe Que Es En Cristo Jesús Ok Es Más Fácil Predicar En La Selva No Necesitas Micrófonos Mira Primeramente En Versículo 15 Desde La Niñez Has Sabido Las Sagradas Escrituras Desde La Niñez Padres Que Están Enseñando A Sus Hijos Desde Su Niñez Ustedes Deben Estar Enseñándoles La La Palabra De Dios Memorizando La Palabra De Dios Con Ellos Desde Su Niñez Un Catecismo Puede Ser Muy Muy Bueno Yo Uso El 1689 El Catecismo De La Confesión De Londres De Spurgeon Mis hijos Ahora Están Ahí Aprendiendo Acerca De La Imputación La Propiciación Redención Pueden Aprender De Verdad La Teología Un Niño Puede Aprender La Teología Pero Más Importante Que Aprenda Las Escrituras Desde La Niñez Ha Sabido Las Sagradas Escrituras Las Cuales Te Pueden Hacer Sabios Para La Salvación Yo Tengo Tres Hijos Que Amo Bastante Yo No Puedo Salvarlos Yo No Puedo Tomar Una Decisión Para Ellos Pero Hay Una Cosa Que Puedo Hacer Puedo Estudiar Con Ellos Todos Los Días Las Escrituras Porque Las Escrituras La Biblia Dice No Te Pueden Hacer Sabio Para La Salvación Por La Fe Que Es En Cristo Jesús Toda La Escritura Es Inspirada Por Dios Y Útil Para Enseñar Para Redaguir Para Corregir Para Instruir En Justicia Mira Dice Toda La Escritura Es Inspirada Por Dios Significa Literalmente Que Respirado Respirada De La Boca De Dios Ha Salido De La Boca De Dios Es La Palabra De Dios Pero Algo Muy importante Jóvenes Para Los Ministros Acá Algo Muy Importante Porque Una Trampa Que El Diablo Nos Ha Puesto Hay Muchos Que Confían En La Inspiración De Las Escrituras No Ellos Dicen Las Escrituras Son Inspiradas Por Dios Pero Hay Otra Cosa Que Tienes Que Creer O Tu Primera Creencia Creencia No Tiene Valor No Solamente Tienes Que Creer Que La Biblia Es Inspirada Por Dios Sino También Tienes Que Creer Que La Biblia Es Suficiente Hoy En Día Cuando Uno Quiere Empezar Una Nueva Iglesia Comienza A Consultar Los Hombres Que Hacen Marketing O Un Modelo De Crecimiento O Algo Así Que No Tiene Nada Que Ver Con La Biblia En vez De Simplemente Ver La Biblia Como Un Libro Suficiente Que Puede Darles Todo Lo Que Necesiten Para Empezar Una Iglesia En vez De Apoyarse Totalmente En Las Escrituras Comienzan A Consultar Otras Personas Y Lo Peor Es La Psicología El Matrimonio Entre El Cristianismo Y La Psicología Ha Hecho Más Daño Al Cristianismo En El Oeste Que Cualquier Otra Cosa La Consejería Cristiana En El Día De Hoy Básicamente Es Nada Más Que Psicología Secular Bautizada Como Roma No Tiene Nada Que Ver Con Reus Elen La Psicología No Tiene Nada Que Ver Con El Cristianismo Este Libro Es Suficiente Este Libro Es Suficiente Tu Necesitas Saber Cómo Mejor Tu Matrimonio Este Libro Es Suficiente Tu Tienes Que Arreglar La Iglesia Este Libro Es Suficiente Tu Tienes Que Arreglar Algún Aspecto De Tu Carácter Este Libro Es Suficiente Tu Matrimonio Este Libro Es Suficiente Es Lo Que Dice Vamos A un Texto Un Ratito Isaías Tienes capítulo 8 versículo 19 y si os dijeron preguntar a los encantadores y a los adivinos que susuren hablando responder no consultará el pueblo a su Dios consultará a los muertos por los vivos a la ley y al testimonio si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido la iglesia de Cristo debe consultar a los muertos espiritualmente para aprender como ministrar debemos consultar a los muertos espirituales para aprender como arreglar nuestra vida no lo que encontramos en la palabra de Dios es suficiente mira lo que dice en versículo 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra con la palabra de Dios un hombre una mujer puede estar preparado totalmente para cada buena obra para toda buena obra no necesitamos consultar a los muertos espirituales simplemente necesitamos estudiar la Biblia pero puesto que no estudiamos la Biblia y aun los pastores muchas veces no estudian la Biblia ni buscan las respuestas en la Biblia pensamos caramba la Biblia no tiene respuesta entonces vamos a consultar a otro no hermano la Biblia tiene la respuesta bueno en el próximo sermón vamos a tratar eso en versículo 16 toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar enseñar tú necesitas conocimiento tú necesitas sabiduría tú necesitas dirección es lo que necesitas no naciste con la sabiduría de Dios tampoco renaciste con la sabiduría de Dios tienes que aprender y la Biblia es lo que Dios nos ha dado para enseñarnos pero no solamente para enseñar para redaguir para reprendernos una persona que no está estudiando la Biblia él puede cometer muchas cosas sin saberlo él puede ofender a Dios sin saberlo pero uno que está renovando su mente en la palabra de Dios el Espíritu Santo usa la palabra de Dios como una espada y cuando el hombre sale de la línea el Espíritu Santo le convence usando la palabra de Dios necesitamos reprensión necesitamos que Dios nos corrige ahora dice para enseñar para redaguir para corregir muy rápido les voy a enseñar lo que esas palabras significan mira enseñar es para darte el conocimiento que necesitas para vivir la vida cristiana luego redaguir cuando tú sales de la línea cuando has pecado el Espíritu Santo usa la palabra de Dios como un abogado para convencerte de tu culpabilidad Él usa la palabra para mostrarte estás mal pero después de arrepentirte la Biblia no solamente te puede redaguir sino corregir la palabra en griega significa por ejemplo un vaso que ha caído ponerlo así derecho de nuevo a una persona que ha caído un soldado levantarlo de nuevo la Biblia no solamente nos reprende sino la Biblia después nos enseña ahora como te dije no debes caminar de esta manera pero debes caminar de esta manera ¿ves? y no solamente nos corrige sino para instruirnos en justicia la Biblia dice que debemos ser niños con respeto con respeto al pecado con respeto a la maldad ustedes deben ser niños especialmente los niños y especialmente las mujeres chicas les voy a enseñar algo muy importante hay una diferencia entre un hombre y una mujer yo sé que es es una cosa muy radical lo que estoy diciendo pero es verdad hay cosas feas en este mundo es mi tarea enfrentar esas cosas feas no es la tarea de mi esposa yo protejo la inocencia de mi esposa y de mis niños es mi trabajo si como predicador predicando en las calles no solamente en las iglesias predicando por todos lados yo estoy enfrentado a veces con cosas horribles es mi trabajo proteger a mi esposa y a mis hijos para que puedan vivir la vida cristiana sin tener que batallar o pelear en las batallas que Dios ha ordenado solamente para el hombre también no solamente debo proteger a mi familia pero aquí dice debo instruir entrenar es lo que significa literalmente debo entrenar a mi familia con la palabra de Dios y lo que significa es lo siguiente tú estás estudiando la palabra de Dios creciendo en conocimiento pero de repente te extravías el Espíritu Santo te reprende usando la palabra de Dios y te corrige con la palabra de Dios pero luego tú tienes que entrenarte en la palabra de Dios memorizando los textos para que no te olvides y entrenándote a enseñar a caminar en el buen camino les voy a dar un ejemplo y ¿cuántos tienen niños aquí? levanten la mano esa va a ser una buena instrucción la la instrucción de los niños sigue lo que tenemos aquí en 16 ¿ok? yo tengo la responsabilidad de enseñar a mis niños desde el comienzo tengo la responsabilidad de enseñar diariamente solamente domingos no tenemos enseñanzas personales porque ya están ahí en la iglesia pero lunes hasta sábado sí ahora enseñando cuando mi hijo desobedece entonces voy a reprenderle pero voy a reprenderle con una autoridad más alta que mi autoridad voy a reprenderle con la palabra de Dios si él se ha enojado con su hermano entonces vamos a la palabra mira lo que has hecho ¿ya? y también voy a mostrarle mira te has enojado voy a corregirle te has enojado pero la Biblia te enseña que deberías haber respondido de esta manera y quizás luego para entrenarle voy a darle versículos para memorizar si enseñamos pero no entrenamos la enseñanza no va a tener un impacto muy grande les voy a dar un ejemplo nosotros hace dos años y media construimos una casa y vivimos ahí en el bosque y mis niños estaban pero felices estaban corriendo entrando la casa saliendo de la casa pero cada vez que entraron en la casa cerraron la puerta así y yo me levanté y le dije Ian mira no cierras la puerta así ¿ya? si papá lo siento no estaba en rebeldía simplemente un niño ¿no? entonces cinco minutos después él corriendo salió de la casa ¡juam! la puerta de nuevo entonces yo me levanté yo iba a disciplinarlo pero empecé a pensar en las escrituras cuando hablé con él yo vi que no estaba rebelándose contra mí simplemente un niño que se había olvidado ¿no? entonces ¿qué voy a hacer? entrenarlo Ian regresa a la casa vas a entrar y salir cuatro veces y no voy a escuchar ni un ruido cuando la puerta se cierre ¿ya? sí papá entonces cuatro veces saliendo entrando saliendo entrando cuatro veces y luego estaba ahí jugando diez minutos después entra en la casa ¡pam! la puerta de nuevo Ian ven ocho veces ahora él llega a la puerta corriendo pero cuando agarra la puerta ¿ves? si enseñamos pero no entrenamos nuestros niños no van a beneficiar de nuestra enseñanza a la vez si nosotros estudiamos la palabra pero no usamos la palabra para reprendernos para corregirnos y para entrenarnos no vamos a beneficiar mucho de nuestro de nuestra relación con la palabra de Dios hermanos hay tantas cosas que me gustaría decir puedes puedes ver mira algunos de ustedes vamos a hablar sinceramente honestamente nunca has leído la Biblia o has leído una parte por acá otra parte por acá no tomas en serio la Biblia pero has venido a una conferencia una conferencia no te puede ayudar tienes que hacer lo básico tienes que empezar a usar la palabra de Dios para formar tu vida cuando yo era joven teníamos los hippies ¿no? los hippies 1970 por ahí y todos usaban camisas que decían hay que cuestionar autoridad ¿no? eso que deben hacer ustedes deben cuestionar su propia autoridad bueno yo pienso de esta manera ok está bien vamos a comparar lo que tú piensas con la palabra de Dios y si hay un desacuerdo tienes que arrepentirte ¿ves? pero es mi estilo de vivir bueno vamos a comparar tu estilo de vivir con la Biblia y si no hay un acuerdo tú tienes que cambiar porque la Biblia no va a cambiar ¿ves? todo lo que hacemos usando las escrituras a veces nosotros tratamos la Biblia como si como un libro santo pero nunca la usamos y el pastor no te puede ayudar él puede predicar él puede orar por ti pero si tú mismo no estás estudiando la palabra no vas a hacer progreso en la santificación o conformidad a Cristo si yo no estudio la Biblia un día yo lo sé yo puedo ver la diferencia si no estudio la Biblia dos días mi esposa puede ver la diferencia y si no estudio la Biblia tres días todo el mundo puede ver la diferencia y tú que no estudias la Biblia casi nunca cómo vas a crecer y jóvenes varones escúchenme que dice primero de Juan que los jóvenes eran fuertes ¿por qué? porque la palabra de Dios estaba dentro de ellos algunos de ustedes han hablado conmigo diciendo yo quiero ser misionero yo quiero ser misionero quizás sería mejor que no seas misionero si no fueras misionero ¿por qué? un día yo estaba trabajando en Perú hace años y un joven del seminario me llamó desde los Estados Unidos y él dijo Pablo hermano Pablo yo quiero trabajar contigo en Perú yo le dije bueno está bien cuéntame ¿qué sabes de las escrituras? cuéntame los teólogos que estás leyendo cuéntame tus prédicas tus estudios tu relación con la palabra de Dios y él me dijo bueno yo no yo no estudio la teología y no la Biblia y yo leo la Biblia pero no conozco la Biblia yo solamente quiero venir Pablo a Perú y dar mi vida a los peruanos y yo le dije mira los peruanos no necesitan tu vida los peruanos necesitan a Dios y necesitan a un joven que puede venir acá y predicarles correctamente acerca de Dios tú quieres ser misionero misionera gloria a Dios pero tienes que prepararte es un privilegio ¿no te das cuenta? y la gente en el mundo ellos no necesitan tus opiniones ni necesitan tu sonrisa y necesitan más que tu ejemplo ellos necesitan el conocimiento de Dios necesitan una persona que puede abrir la Biblia y enseñarles lo que la Biblia dice es cierto tus amigos tienen problemas tú dices bueno mi opinión tu opinión nadie necesita tu opinión lo que tu amigo necesita es una palabra directa de la palabra de Dios tenemos tenemos que saturar nuestras vidas ustedes han leído de John Bunyan que fue encarcelado 12 años en el torre de Londres escribió el proceso de peregrino John Owen uno de los más grandes teólogos de los puritanos dijo de John Bunyan si cortas sus venas él va a sangrar la Biblia nosotros debemos tener vidas saturadas en la palabra de Dios conocimiento de quien es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo esto va a motivarnos para vivir la vida cristiana y mira el Señor te ama más que el mundo te ama el Señor sabe lo que es mejor ¿lo crees? él sabe lo que es mejor para ti ¿lo crees? entonces él nos ha dado leyes mandamientos sabiduría principios para ayudarnos no para hacernos daño no para restringir nuestra vida sino para expandir nuestra vida pero no lo crees porque si crees vas a empezar a estudiar las escrituras para encontrar lo que es la voluntad de Dios vamos vamos a orar padre santo te damos gracias por este día por los hermanos por el tiempo que hemos tenido señores de día estudiando la palabra de Dios juntos Señor Señor ayúdanos a entender tu palabra y aplicar tu palabra a nuestra vida padre te pido todo eso en el nombre de Cristo Jesús amén llaman las personas Señor que si no tienes conocimiento de sus mandamientos no puedes seguirle como el Señor entonces tenemos una necesidad como creyentes de tomar una decisión una vez para siempre de entregarnos a Cristo pero después de entregarnos a Cristo como sus siervos sus esclavos nosotros tenemos que empezar a renovar la mente con la palabra de Dios tenemos que tener una relación íntima con Dios a través de su palabra porque si no tenemos el conocimiento de Dios no podemos saber cuando estamos viviendo en obediencia o cuando estamos viviendo como el mundo Él dice aquí que debemos entregarnos a Él pero también nos da un motivo algo que nos empuja para que nos entreguemos a Cristo ¿cuál es? mira en versículo 1 dos palabras así que hermanos en este texto Él está diciendo que debemos presentarnos a Dios como sacrificio vivo pero Él nos da el motivo ¿por qué debemos hacerlo? dice así que hermanos os ruego por posible yo veo jóvenes algunos de ustedes conocen a Cristo algunos de ustedes probablemente no conocen a Cristo algunos de ustedes saben que no conocen a Cristo algunos de ustedes probablemente están engañados tienen un poquito de la religión cristiana evangélica pero no tienen a Cristo hoy día voy a enseñar no romanos 12 pero tengo una pregunta antes Cristo ha cambiado su vida ha cambiado tu vida está cambiando tu vida porque la evidencia de la justificación es la santificación la evidencia de que Cristo de verdad te ha salvado es que ahora Él está librándote también del poder del pecado transformándote conformándote a su imagen la salvación es una cosa muy poderosa el Dios que nos rescata de la condenación del pecado también tiene el poder de rescatarnos del poder del pecado es muy posible que esta noche voy a cambiar algunas cosas y enseñar sobre como uno puede saber que es creyente en este mundo evangélico en el día de hoy tenemos un evangelio muy superficial muy superficial yo sé porque este mensaje superficial proviene de los Estados Unidos nos acercamos a una persona y preguntamos oye amigo ¿sabes que eres pecador? y si la persona dice si pues todos son pecadores entonces vamos a la próxima pregunta ¿quieres ir al cielo? si ¿quién no? todos quieren ir al cielo me gustaría ir al cielo entonces nosotros decimos ah el Señor está obrando la próxima pregunta entonces ¿quieres repetir conmigo esta oración para recibir a Cristo en tu corazón? bueno ¿qué más? no solamente tienes que orar y pedir a Cristo que entre en tu corazón ¿cuánto tiempo dura? ah solamente cinco minutos ah entonces sí y después la persona repite una oración y nosotros decimos ahora eres salvo es una mentira es una mentira una persona no se salva por medio de repetir una oración una persona se salva por medio de arrepentirse de su pecado y creer en el Evangelio y la evidencia de la salvación no es solamente que una vez en tu vida tomaste una decisión la evidencia de la salvación es que el Dios que te salvó sigue obrando en tu vida transformándote a la imagen de Cristo hablando del Evangelio muy rápido una persona tú preguntas a una persona señor ¿sabes que eres pecador? si él dice sí no significa nada el diablo sabe que es pecador es el mejor pecador que hay pero no es salvo la pregunta no es señor ¿sabes que eres pecador? la pregunta es señor te he predicado el Evangelio ahora habiendo escuchado el Evangelio Dios ha obrado en tu vida el pecado que antes amabas ahora odias tu corazón ha cambiado hay arrepentimiento puedes ver cuan feo es bueno hermanos vamos a Romanos 12 de nuevo wow estoy cansado si he hablado como 10 horas hoy día hermanos es un es un privilegio un gozo estar aquí con ustedes de verdad me gusta me gusta predicar en inglés por lo menos me gusta predicar pero más me gusta hacer lo que he hecho hoy día estar con un grupo de personas 10 15 personas simplemente hablando acerca de las cosas del señor y wow yo vine a edificar al cuerpo de cristo pero hoy día los hermanos me han edificado me han ayudado bastante es un gozo muy grande para mi cada vez que veo jóvenes que de verdad quieren servir al señor y wow que privilegio sabe que es tan difícil predicar en español en inglés cualquier idioma el predicador sabe que su sermón va a ser un fracaso porque él tiene la tarea de comunicar quien es Dios como es el amor de Dios la santidad de Dios es imposible es en ser pecado o sigues igual y preguntar a una persona mira quieres ir al cielo todos quieren ir al cielo no es la pregunta la pregunta es señor después de haber escuchado el evangelio quieres conocer a Dios quieres tener una relación personal con Dios en ningún sitio en las escrituras si encontramos los apóstoles en el libro de hechos o en las epístolas o Jesucristo en ningún sitio dicen lo siguiente después de predicar el evangelio ellos no dicen ok ahora inclinen la cabeza los que quieren recibir a Cristo levanten la mano los que han levantado la mano pasar adelante los que pasan adelante repiten esta oración y ahora todos ustedes son salvos no el llamado del evangelio es que el hombre debe arrepentirse de su pecado y creer en el evangelio y el que cree es salvo y la evidencia de la salvación es una vida que lleva fruto quizás esta noche vamos a hablar de ese tema tan importante pero ahora vamos a Romanos 12 en versículo 1 así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional muy rápido vamos a ver resumir algunas cosas en el primer versículo primeramente que el Señor nos está llamando que nos presentemos a Él como un sacrificio vivo Jesús varias veces en los evangelios nosotros podemos escuchar después de sus predicas el